El tema que pongo a discusión resulta relevante no sólo para la persona solicitante, sino también para toda la sociedad, ya que mucho hemos hablado sobre el ejercicio de los derechos ARCO, de acceso, rectificación, cancelación o oposición, que se reconoce en el artículo 16 de nuestra Constitución en favor de todas las personas. Sin embargo, poco hemos discutido sobre los datos personales de una persona fallecida, qué sucede con ellos, cómo y quién puede acceder a ellos, entre muchos otros etcétera. Este proyecto robustece la importancia de las resoluciones de este instituto garante y autónomo independiente y da cuenta de la imperiosa necesidad de que siga trabajando para garantizar la protección de los datos personales de las personas, pues siempre que esto suceda ayudaremos a la sociedad en general a contar con las herramientas necesarias para lograr que se tenga acceso a otros derechos, tanto de los titulares como de los terceros en el caso de personas fallecidas, mismos que acreditado su interés jurídico y legítimo, pueden ejercer los derechos ARCO y posteriormente otras prerrogativas u otros derechos a los que son beneficiarios en términos de la normatividad que resulte correspondiente, tales como en este caso lo es la pensión por ascendencia.